Con el fin de tener un partido más abierto, sensible, moderno e inclusivo a la sociedad, el CEN del PAN creó la Secretaría de Igualdad y Desarrollo Humano. Su titular era diputada federal, Katia Bolio Pinello, quien en entrevista detalló algunos de sus objetivos en este nuevo cargo. Vamos a trabajar por mujeres en situación de violencia o de fruta vulnerabilidad, por niñas, niños y adolescentes, por migrantes, por adultos mayores, por personas con discapacidad y por la diversidad sexual también. Lamentó que en México, a pesar de los avances que hay en estas índoles en letra, la realidad es que no hay inclusión para las personas con discapacidad, no hay educación inclusiva ni accesibilidad, y criticó que el gobierno federal morenista no ha nombrado un nuevo titular de la CONADIS. Los fondos para el transporte y la accesibilidad de las personas con discapacidad para su desplazamiento, que es un derecho constitucional y un derecho humano, fueron eliminados y retirados al 100% en este gobierno federal. Katia Bolio sostuvo que a ella le gustaría que al término de su gestión en la secretaría, los puestos conocidos como acciones afirmativas que impuso el INE, realmente estén ocupados para lo que fueron creados. Por tanto, seguirá trabajando para que así sea. Porque de nada nos sirve simular una acción afirmativa si la persona que llega a ocupar el espacio no vive y no tiene en el corazón, o en la mente o en la voluntad, la causa de lucha para la que llegó a un cargo de elección popular. ¡Gracias!